MBM, televisión y movimiento. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema yo creo que sobre todo enfocado a cómo cuidar a nuestro bebé para que ustedes como madres no se compliquen la vida y al contrario se relajen y disfruten a su bebé. Vamos a hablar de cuáles son los cuidados que debe tener un bebé, un recién nacido, cuidados intrahospitalarios, cuidados una vez que se encuentran en el hogar y para eso tenemos a nuestro especialista del día de hoy. Antes vamos a ir a la consulta del día. Para hablar y platicar de este tema de cuidados del recién nacido nos acompaña la doctora Jessica Ortiz Moreno, médico pediatra. Doctora, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en el programa Médico de Cabecera. Muchas gracias a ti por la invitación, buenos días a todos. Y pues yo creo que es un tema muy importante, un tema que a lo mejor lo hemos vivido muchos en nuestros hogares, el tema de ya nació mi bebé, ahora qué voy a hacer con él, ¿no? O sea, cómo deben de partir los cuidados, qué es lo que tengo que estar revisándole continuamente. Y no nada más el bebé, sino también la mamá participa mucho en esta relación, madre-hijo, madre-bebé. Entonces, por eso es la invitación, ¿no? Y qué bueno que estás con nosotros para hablar de este tema y sacar muchas dudas que yo creo que van a tener las mamás hoy en día. Pero para empezar, doctora Jessica, ¿cuándo consideramos que un recién nacido es sano? Ok, un bebé para que se considere sano tiene que ser en primer lugar un paciente de término, es decir, que tenga una gestación de más de 37 semanas y que además de eso tenga una exploración física normal, que al revisar al bebé no se encuentre ninguna patología, que no tenga ninguna malformación, ninguna anomalía congénita, que su historia perinatal, es decir, todo lo que pasó alrededor del embarazo se ha llevado con normalidad, que no haya enfermedades de la madre que hayan podido afectar al bebé y también un entorno social que sea sano para el niño. Juntando todas esas cosas, pues nosotros podemos decir que es un bebé sano. A pesar de que sea un bebé sano, todos ellos van a requerir cuidados generales, procedimientos rutinarios en la sala de partos. Entonces, en todo nacimiento de preferencia debe de haber un pediatra, un neonatólogo o una persona capacitada en reanimación neonatal, aunque se considere sano. Incluso ya hasta, como papás, entramos a la sala, ¿no? Así es, ya es una práctica muy común. Claro, y a veces hasta nos toca a nosotros ahí participar en la reanimación, no precisamente reanimación del bebé, pero sí en vestirlo, etc. Ajá, cortar el cordón umbilical incluso. Sí, incluso hasta estás preocupado ahí de ver que ya empiece a llorar, a respirar como tal el bebé. Pero esto es el objetivo, ¿no? Que sean partícipes de qué cuidados deben de tener los bebés, sobre todo para una mejor salud de los mismos, ¿no? Así es, yo creo que lo que causa mucha angustia, sobre todo en las madres, es no saber a qué se van a enfrentar. Llegar a una sala de partos con aire acondicionado, frío, todo, que no sabemos ni qué tocar, que no, y que a la madre le causa mucha angustia. Es muy importante que antes del nacimiento del bebé conozcan a su pediatra, sería lo ideal, y que le puedan hablar un poquito de sus antecedentes y todavía establezcan una confianza con el pediatra. Si no se puede, pues ya lo conocerán hasta el momento del nacimiento. Ahora, si se les acondiciona, si se les da un ambiente propicio para que la mamá esté relajada durante el nacimiento, también poco a poco vamos a ir adaptándonos tanto la madre al hijo como el hijo al medio ambiente que es nuevo para él, su vida extrauterina, digámoslo así. Ok. ¿Qué antecedentes prenatales, a ti como pediatra, te interesan saber en un momento dado para ver la evolución del embarazo y por consiguiente prevenir en un momento dado situaciones en el bebé? Claro, son principalmente cuatro aspectos en los que nos fijamos, que me van a servir para ver qué esperar de ese bebé al nacimiento y tener todo acondicionado para una patología grave o para un bebé sano. En primer lugar, si la mamá tiene alguna enfermedad, por ejemplo, una mamá que se le sube la presión, que tomó algún medicamento para la presión, enfermedades como diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, infecciones que no nada más afectan a la mamá, sino que también pueden pasar al producto, por ejemplo, VIH, toxoplasmosis, sífilis, rubeola, todo eso que pueden tener malformaciones en el producto. Exacto. Medicamentos, medicamentos tan sencillos a veces como que nos dice la mamá, tuve una infección de vías urinarias y me desencadenó una amenaza de parto pretérmino o una amenaza de aborto. Y entonces el médico a veces encargado, pues necesita darle algo para inhibir ese trabajo de parto. Muchas veces pasan desapercibidos, pero sí nos pueden dar alguna complicación al momento del nacimiento, como por ejemplo que el bebé no respire de la forma que esperamos o que no se adapte bien esa transición pulmonar del medio intrauterino al extrauterino, que presente alguna respiración rápida, que necesite oxígeno, o mantener un poco más la hospitalización. Eso, digamos, en el ámbito de enfermedades. Pues medicamentos, antitiroideos, algún antibiótico que se prescribió, medicamentos que a veces fueron sin prescripción médica, pues con mayor razón, que pueden afectar al bebé, producir incluso hasta alguna malformación congénita, que pues sería el peor de los casos. Y finalmente, como mencionaba hace un momento, el ámbito social. No es lo mismo una madre adolescente, una madre con adicciones o un estrato socioeconómico muy bajo, que pues no le dan el ambiente propicio a un bebé recién nacido. Aquí es muy importante, y ojo, ¿no?, para las madres que nos sigan en estos momentos, nunca hay que ocultar información en una entrevista con el médico. Más vale decir todos los antecedentes en cuanto a enfermedades, qué medicamentos están tomando. Prohibido el que abran su clóset y ellas mismas se automediquen, ¿no? Porque aquí puede ir de por medio la vida del bebé, o en este caso generar malformaciones que no deseamos. Entonces, digo, yo creo que ese es ahorita un mensaje muy importante para todas aquellas madres, y sobre todo madres embarazadas, que nos estén viendo a través del programa. ¿Cuáles serían los principales cuidados? Ya estamos en la sala de partos, nace el bebé. ¿Cuáles son los cuidados inmediatos? Incluso le voy a pedir a la producción, hay unos videos muy bonitos, que le voy a pedir que nos empiecen a proyectar, para que nos hagas favor de describir qué cuidados debe llevar el bebé primero en la sala de partos, ¿no? Ok. ¿Sale? Entonces, ojalá y nos puedan poner los videos. Bueno, en primer lugar, una sala de partos, por ejemplo, debe tener una temperatura mínima de 20 grados centígrados, para que el bebé no se enfríe. En cuanto nosotros lo recibimos, por ejemplo, aquí es un bebé sano, ya con los antecedentes que sabíamos, y se puede poner directamente sobre el pecho de la madre. Eso le proporciona calor, eso porque es un bebé sano. Aquí vemos cómo están ligando el cordón umbilical. Hay que poner atención en la coloración del bebé. El bebé está perfectamente rosado. Con una mano ahí casi no se notó, pero la persona que lo está asistiendo, tocó el cordón umbilical. Eso es con el fin de tomar la frecuencia cardíaca. Ahí ya evaluó tres cosas. Uno, que tenga buena frecuencia cardíaca, buen color y un adecuado esfuerzo respiratorio, que se ve con el llanto. Siempre hay que liberar la vía aérea de secreciones, que es lo que se está haciendo en ese momento, con una perilla y nada más con una limpieza. Ahí la madre proporciona el calor necesario. Ojo, ahí veíamos que el bebé está junto con la mamá. Porque muchas veces lo primero que hacen es agarran al bebé, lo separan, lo empiezan a reanimar en otra mesita especial, claro, y después se lo dan a la mamá. Aquí en el video es eso, ¿no? Que el bebé ya empieza a sentir ese afecto, ese apapacho por la mamá. Y ahí, bueno, esta es parte de la reanimación básica. Ajá, esa es una reanimación básica. El bebé está sano, por eso es que se puede hacer eso desde el momento. ¿Cómo supimos que está sano? Desde que saca la cabeza y empieza a salir todo el cuerpo del bebé, si el bebé está vigoroso y de buen color, ya se puede hacer de ponerlo sobre el pecho de la madre. Desgraciadamente las condiciones muchas veces en los quirófanos, sobre todo en la ciudad de Oaxaca y en algunos otros hospitales en todo el país, no se nos da para ponerlo directamente sobre la madre. Sí lo podemos enseñar desde el momento de que nace y también depende mucho del ginecólogo que lo atienda. Hay a veces que no les gusta que pongamos cosas encima mientras ellos están trabajando, ¿no? Que es cuestión también de una comunicación entre el ginecólogo y el pediatra. Bueno, ojalá nos puedan proyectar de nuevo el video y mientras seguimos platicando, hay una valoración que luego todo el tiempo nos están preguntando cuando íbamos a consulta a nuestro hijo. ¿Cuánto tuvo de APGAR al momento del nacimiento? ¿Qué valoran, qué parámetros llevan en esta valoración, doctora? Bueno, la valoración de APGAR en realidad se hace hasta el minuto de nacido. No es una calificación que nos dicte qué hacer en el momento del nacimiento porque los primeros 30 segundos son los cruciales en un bebé. No nos vamos a esperar hasta el minuto que es la valoración de APGAR para tomar una decisión. Decisiones como qué de dar ventilación, de poner oxígeno o de hacer alguna otra maniobra. El APGAR nada más es una calificación que nos habla de cómo va a desarrollarse ese bebé que no tuvo ninguna cosa que le causó una asfixia perinatal o algún problema mayor. Y nos califica principalmente cinco cosas. El esfuerzo respiratorio, la irritabilidad refleja, la frecuencia cardíaca, el color y la respiración. Con esa se nos da un valor total de 10 puntos. Cada aspecto son dos puntos, tiene una calificación máxima de 10 y con que esté arriba de 7 ya se considera normal. Si es menos de 7 no puede estarse después en alojamiento conjunto con la madre, hay que vigilarlo porque entonces quiere decir que algo pasó. De 8 para arriba se considera que es un APGAR normal y es un APGAR de un niño sano. Y eso hay que tenerlo muy presente porque siempre en las consultas es lo primero que preguntan, ¿qué APGAR tuvo tu hijo al nacer? Así es. Luego ni se acuerdan. Veíamos también aquí que le están frotando la espaldita, ¿no? Así es. Ese es un estímulo muy importante. Antes, no sé si se siga todavía aplicando el hecho de que le dan la palmadita en el talón. Digo, pero sobre todo es estimular a que el bebé empiece a tener llanto y por ende, pues abrir los pulmoncitos como tal, ¿no? Ajá. Como les comentaba, es muy importante. Los primeros 30 segundos de nacimiento. Y antes de dar toda la valoración de APGAR, nada más nos vamos a enfocar en tres cosas. Uno, el esfuerzo respiratorio del bebé. Si está llorando, pues tiene un adecuado esfuerzo respiratorio. El color, que esté rosado o puede estar con cierto grado de cianosis, que es una coloración morada de la piel, pero nada más acrocianosis, es decir, en las manitas y en los piecitos. Y la frecuencia cardíaca. Entonces, en cuanto nace el bebé, colocarlo en una fuente de calor, ya sea el pecho de la madre o una cuna radiante, colocarle la vía a aire en una posición que puede entrar bien el aire y aspirar secreciones. Segundario a eso vamos a limpiar, que si bien sirve para quitar el líquido y evitar pérdida de calor, también nos sirve para estimularlo, como bien lo dijiste tú. Si en esa simple estimulación, que es nada más frotarle la espalda, no responde el niño, ya no perdemos el tiempo en hacer lo que se hacía antes, hasta de cabeza y darle una nalgada, ya más estímulo no lo va a hacer respirar. Se puede dar un pequeño golpe en el talón. Perdón, doctora. Nos quedamos con este punto. Y al regreso de un pequeño corte, seguimos hablando de esta reanimación que podemos decir como secundaria en el bebé. Vamos a un pequeño corte y continuamos en nuestro programa médico de cabecera. Estamos con el tema Cuidados en el recién nacido.